Es muy probable que me odien por lo que voy a hacer, pero después de todo, yo soy un Gavidán. ¿Por qué van atantando las viejas del gallinero? ¿Qué sucede aquí? Pues vea. Ah, no se quede ahí parado con el pico cerrado. Diga algo, explíquese, explíquese. Si está tartamudo, todo voy a saber lo que se propone, diga. Bien, pues lárguese y no vuelva más. Lárguese, hablador. Oye, ¿eso era una gallina, papá? ¿Gallina? Pues claro que no. ¿Crees que permitiría que una gallina me maltratara? No es más que un poquiflojo sonso. ¿Un sonso? Pues yo no quiero sonso, yo quiero una gallina. Regálanos un like, suscríbete y activa la campanita para que te sigan llegando más videos.